Estamos hablando del servicio en el altar, pero en esta ocasión hablando de ese servicio que realiza el o la sacristana o sacristán. Entonces familia, recuerda que en este momento puedes llamarnos, recuerda que en este momento, en este momento, los chicos van a hacer preguntas. Así que al 809-685-4100, al 809-685-4100, vuelve y lo repito ahorita, no te muevas. Entonces chicos, de eso un aplauso, ustedes son otro nivel, ustedes están aquí con nosotros de verdad. Chicos, en base a lo que hemos estado hablando, ¿tienen alguna preguntita? ¿Alguna preguntita? Espérense, espérense. 809-685-4100, 809-4100. No te muevas y llámanos, llámanos, llámanos. Hanny, antes de pasar la preguntita con los chicos, tú ibas a decir algo, ahora que me acuerdo, sí, que íbamos a comerciales, y tú me ibas a desglosar un poquito en base a las cosas que ustedes preparan. Por favor, antes de que los chicos, vamos a cerrar eso, que nos quedamos con eso antes de irnos a comerciales. En base a eso, cuéntanos algo. Para hacer un saquitano, uno hace este servicio, pero no es para que lo noten, como usted dijo ahorita, porque... ¿Tenemos una llamadita? No se mueva, Hanny, no se mueva. Ay, Dios mío, casi salgo volando. Bendiciones buenas. Buenas. Eso. ¿Nombre y de dónde nos llama? Estoy llamando de Santo Domingo. De aquí, de Santo Domingo, pero digamos el barrio. Ah, de Arroyo Hondo. Eso, la gente de Arroyo Hondo, fuerte el aplauso. Eso. ¿Y el nombre? ¿Y qué fue? ¿Él me fue? Sí, no, no, yo estoy aquí. Súbame eso, que voy, producción, súbame eso, que no lo oigo. Ahí, vamos allá. ¿Qué significa, qué preparación tiene que ser, tiene que tener una sacristana o un sacristán? Eso es. ¿Qué tiene que ser para poderlo ser? Ok, para yo ser sacristán, mi hermana, dígame, ¿cuáles son los detallitos y los requisitos? Primero es, estar convertido a Cristo. Tener un encuentro personal con Cristo. Tener una espiritualidad ordenada. Un nivel de espiritualidad totalmente ordenado, ok. Y, sobre todo, tener amor a Jesucristo, porque si usted no tiene amor de Jesucristo, no puede hacer ese servicio, porque usted se lo va a hacer a Cristo. Y no para que lo vean. Y no para que lo vean. Claro, por eso casi nadie nota lo que uno hace como sacristán. Pero ese servicio uno se lo está haciendo a Dios. No es para la gente, ni siquiera para los sacerdotes, es para el Señor, para Dios. Amén, amén. Manita, estar enamorado, enamorado de Jesús. Enamorado completamente de Jesús. Es el requisito de requisitos para ser sacristán o sacristana. Amén. La gente de Arroyo Hondo me gusta que están activos, están ahí con uno. Amén. Entonces, ciérreme. ¿Qué más? ¿Qué otra cosita tengo yo que tener para poder ser sacristán? Bueno, hay que ser responsable. Ah, sí, porque si la mesa es a las 10, ustedes están a las 8, allí es verdad. Tener puntualidad, que eso ya te sabe, que no puede pasar de la hora. Yo no puedo ser sacristán. Yo no puedo ser sacristán. No podré, no podré. Familia, al 809-685-4100. 6-8-5-4100. Ahora sí, chicos. Vamos a hacer nuestra preguntita en base a lo que hemos estado platicando en este momento. ¿Está bien? Vamos allá. Bendiciones. Mi nombre es Mariel González, de la parroquia San Agustín y coordinadora de la zona oriental sur de los jóvenes. Uy, gloria a Dios, qué bien. Mi pregunta para Janny es que si los monaguillos pueden ayudar en la preparación del altar. Del altar. No, no pueden, porque ellos nada más se encargan de ser monaguillos. Nosotros somos los que nos pertenecen. Ellos se encargan de ayudar, pero luego de que inicie la Eucaristía. No, nada, nada, nada. Nada antes. Solamente nosotros podemos poner el altar y todo lo que se va a necesitar en la misa. Ok, genial, genial. En base a lo que hemos estado escuchando, Chicuelos, ¿qué otra preguntita tenemos? Saludos, mi nombre es Antonio Acosta, de la parroquia San Vicente de Paúl. Y mi pregunta es, ¿qué errorcitos, cuáles errores no puede cometer un sacristán? Ey, bájate pesado. Déjame levantar los pies. Bájate pesado. ¿Qué? Pero es verdad. A veces uno, dígame, dígame usted, ¿qué error usted no puede cometer? Bueno, cuando se va a empezar la misa, los velones apagados, no se pueden estar. No, no. Contar las formas. ¿Qué es como las formas? La forma es, eso es la hostia. Ok, sería lo, ok, ok. Sí, la forma. Sí, hay que contarla, ver las personas que hay, para que no haya demás. Oye. Porque no puede, no puede haber demás. Oye, ese chin, cónchale, el sacristán está pendiente del que entra, del que va entrando a la Eucaristía. O sea, miren, el trabajito no es, y que arregle, bien. Y también tiene que estar ahí en misa, no puede irse para otro lado. Oh, sí, porque se guillan, ya yo preparé, me voy. O sea, la misa de ustedes empieza, si a las 10, la misa de ustedes empieza a las 8 de la mañana. O sea, porque ustedes van preparando todo y desde el día anterior preparando las flores y eso. ¡Guau! O sea, tiene que juntar las hostias. ¿Qué otra cosa? También no se puede poner flores marchitadas, que cuidado, si yo pongo flores marchitadas o flores de plástico. Nada de eso puede poner un sacristán ahí porque eso es sagrado. Ni velones de imitados tampoco. Todo tiene que ser... ¿Cómo así? ¿Velones? Imitados. ¿Cómo imitados? Imitados son de esos velones que ponen, que son, que prenden y que tienen luces por el medio. Oh, de lo que son de mentiras, ¿verdad? Entonces, no puede haber nada en ese altar que sea de mentiras. Tiene que ser todo original. Claro, porque todo lo que se va a poner ahí es sagrado. Pero, Sejani, que tenemos una llamadita, una llamadita sagrada. Bendiciones buenas. Sí, buenas. ¿Nombre y de dónde nos llama? Rafael Vargas, la parroquia de Jesús Buen Pastor. La gente de Jesús Buen Pastor. ¡Qué bien! Mi hermano del alma, en base a lo que hemos estado hablando, ¿tienes alguna preguntita? No, no, yo quiero decirle a la hermana que está ahí, que eso que ella dice de la hostia consagrada, que no pueden sobrar, no, porque parece ser tantísimo para echar la hostia, que sobran, se depositan en el santísimo. Ah, es verdad, también, yo he visto eso, yo he visto eso. Yo soy ministro de la Eucaristía. Amén, óyeme, un santo de Dios, gloria a Dios, mi hermano, muy bien, muy bien. Pero eso es cuando estamos en otro lado celebrando que no sea en la iglesia. Sí, sí, es real, es real. No, no, es válido, porque a veces, qué sé yo, estamos contemplando que hay varias personas y no todos están preparados para comulgar, es real eso. Entonces, tenemos otra llamadita. Bendiciones buenas. Buenas. ¿Nombre de dónde nos llama? El Alianzado Valerio de Santo Domingo Este. Eso es, la gente dura. ¿Usted se atreve a vivir en los mameyes? Sí. ¿Usted se atreve a vivir en los mameyes? Bueno, si me toca voy. Eso me gusta. Manita, en base a lo que hemos estado hablando, ¿qué cositas podría usted aportar o preguntar? No, yo lo que quiero saber, porque ella dice que tiene que ser contada la hostia. Entonces, yo digo, si todo el mundo toma la hostia, porque si tú no estás preparado y estás confesado, tú no vas a participar de la hostia, ni en que haya 100 personas en la iglesia. Ah, bueno. Entonces, mire. Entonces, puede ser a ti. Sí, es verdad. Ahora, yo le voy a decir una cosita. ¿Sabe qué pasa con Hany? Hany es de la que prepara la Eucaristía que pasan por televisión. ¿Va conmigo? Entonces, a veces, si hay 30 personas que están visitando la Eucaristía en televisión, la que nosotros tenemos la oportunidad de ver, si le preguntamos a las personas, ¿están preparadas cuántas son? Porque ahí sí no puede sobrar. ¿Van conmigo ahora? Sí, ahora sí, ahí sí. Sí, porque de verdad, como dijo el ministro, cuando sobran la llevamos otra vez al Santísimo. ¿Tenemos otra llamadita? ¿Bendiciones buenas? Bendiciones buenas. ¿Aló? Ahí, ah, te gustó el otro tono que usé, me gustó, está bien. Bendiciones buenas. ¿Nombre de dónde nos llama? De Santo Domingo es. ¿Otra vez? Pero dime un barrio, no sé así. Villajuana. Ahí, Villajuana, pero eso es, eso me gusta, eso me gusta. Manita, en base a lo que hemos estado hablando, si tienes algún aporte o alguna pregunta, este espacio es tuyo. Yo soy Yasmin Grullón. Vamos allá, Yasmin. Yasmin, es para preguntarle qué se siente servirle a Dios de esa manera. Óyeme, Yasmin, bajate una pregunta, voy a levantar los pies, mira. Bájate pesada, bajate pesada, me gustó. ¿Qué se siente servirle al Señor de esa manera? Sin que los otros, porque nos gusta servirle a Dios, adelante, cogiendo cámara, eh, que no vean. ¿Qué se siente servirle a Dios detrás de cámara, donde nadie nos ve más que Jesús? Servirle al Señor de esa manera es grande. ¿Por qué? Porque tú sabes que tú le estás sirviendo a Dios, que tú no le estás... Cuando es de corazón. Cuando es de corazón. Y que tú sabes que tú no estás pendiente de que el otro te vea, sino de que tú sepas que Dios está viendo que tú le estás haciendo ese servicio de corazón. Y que tú lo amas y que tú, y que él vea que de verdad sienta que tú lo amas y que ese servicio lo está haciendo por él, solo por él. Óyeme, cuando es para Dios, es para Dios sin importar nada. Por él, por él y solamente por él. Por él, por él, vamos a coger esta llamada. Bendiciones buenas. Bendiciones. Me gustó, me gustó. De caíta en sintonía. Aló, aló. 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 ¿Nombre y de dónde nos llamas? Aquí desde, 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 mi nombre es Ana Melida Núñez. Eso, Ana, ¿de dónde nos llamas? De, 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 Carmen de Nata. Eso, ¿y dónde es eso, Carmen? ¿Por qué acá? ¿Carmen de Nata? Ajá. Tú no sabes dónde es. No. Aquí, cerca de, de aquí, de, de, por ahí, de, 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 de los carrerizos. Ah, pero ahí estoy. Usted, lo que pase es que ustedes vienen de lejos, como dicen. Allá viven mi gente de los carrerizos, personas que han apoyado este programa, este espacio, y nuestro ministerio, de verdad. Un fuerte aprecio, de verdad. Yo, no, yo, yo, todos, todos los, todos los, 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 los videos, lo ves, ese programa no me lo pido. Amén, gracias, querida madre. Madre, en base a esto que hemos estado hablando, ¿tiene algún aporte o alguna pregunta en base a esto de la vida de un sacristán? Pues se me fue. Pero el teleférico no lo han puesto y ya usted se fue en el teleférico. No relajes, Ana. Está bien, está bien. ¿Tenemos otra pregunta, chicos? Eso, eso, ¿eh? Buenas, bendiciones. Yo soy Amanda. Sube bien eso ahí. Yo soy Amanda de la parroquia San Agustín y pertenece. Yo tengo una amiga que se llama Mariela allá. Sí, somos compañeras. Oh, qué bien, qué bien. Mi pregunta es, ¿la sacristana tiene, aparte de ella, tiene un equipo que la ayuda con todo, la limpieza de la iglesia y todo eso? Ey. Bueno. O sea, si las sacristanas son gerentes. No. Sería, no, no son gerentes, no son gerentes. No somos ni gerentes, ni somos dueños de nada. Pero, ¿tienen un equipo? Bueno, sí, la iglesia aquí, que ese equipo es el que nos manda, pero no es que yo pertenezco, ni que soy dueña, ni que porque soy dueña. No, 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 pero espérese, 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 Ana. ¿Hay alguien que la ayuda a limpiar? No, yo, yo soy la que limpio, yo soy la que limpio el templo. Es ahí el asunto. Yo soy la que limpio el templo. Pero dentro, o sea, pero hay parroquias, porque soy aquí en el canal, ¿verdad? Ajá. Hay parroquias donde hay un equipito, mira, a fulanito le toca, tú sabes, a fulanito le toca, eh, eh, limpiar. A la sacristana. Mañana te toca esto. Ajá, así, ya la hablo. Exacto, así, sí. Sí, hay un equipo. Hay un equipo, sí. De servidores que trabajan ahí. Pero la sacristana, esa mujer, que cuando el sacerdote tose, ella está con una copa de agua en las manos. Y así mismo con esa copa de agua, que no se mueve, no te muevas tú, que vamos a una pausa. Y de una vez volvemos aquí, en este espacio, El Giroscopio. El Giroscopio.